Bueno, seguimos recorriendo la ciudad y en este caso encontrándonos con alguien de la vecina localidad de Figuera, con Nahuel Chasqui Carus. Nahuel, ¿cómo estás? Bienvenido a Arroyo Seco. Bueno, muchas gracias. Bueno, contento, contento con todo esto que se fue dando. La verdad que un poco no lo esperaba, ¿no? Porque andando en este ambiente de las destrezas criollas, yo creo que hay muchísimos animadores más grandes que yo, con más experiencia, y bueno, que se merecen un lugar y bueno, se me dio de una manera media rápida por ahí, no lo esperaba. Y nada, lo que se vivió en este tiempo, en esta semana, la verdad que es una locura, algo jamás pensado. No lo vas a olvidar fácilmente. ¿Cuántos años tenés? 23, 23. Muy joven. Sí, sí, la verdad que por eso decía que por ahí entre tantos animadores que andan en las destrezas, tengo muchos compañeros en esto y que hacen lo mismo, que uno trata de hacer siempre lo mejor posible, que se me haya abierto esta puerta tan grande como fue la de Jesús María, de la mano de un gran compañero, un gran amigo, Aureli, que es el animador oficial de ahí, uno de los organizadores junto a Córdoba Cultura, que se me hayan abierto así las puertas, la verdad que todavía como que no caigo. A ver, ¿qué es lo que estuviste haciendo durante el fin de semana? Nada más y nada menos que en Jesús María Córdoba. Bueno, llegamos el viernes por la mañana, habíamos salido el jueves a la noche, junto con otros compañeros de Roldán, Martín Calcaterra, Ariel Medina, que ellos son corredores. Y bueno, nos llevamos a Jesús María. En principio nos acomodábamos todos, después salimos un poco a recorrer. A ver, muchos santafesinos, muchos santafesinos de distintas localidades del sur de Santa Fe se habían llegado. ¿Qué había allí? ¿Un festival? Exactamente, el campeonato nacional de Jesús María en Rienda. Se había llegado gente de Mendoza, de Tucumán, de La Rioja, era algo de Buenos Aires, de Entre Ríos, bueno, del mismo Santa Fe, que fuimos una delegación bastante importante, un gran número de santafesinos, por eso estaba yo muy contento, y bueno, por ahí un poco de presión, porque entre tantos corredores santafesinos, el único animador era yo de Santa Fe, así que me corría bastante presión. Pero bueno, yo te digo, el primer día nos instalamos, nos acomodamos bien, ya el viernes a la noche no se durmió nada, yo por lo menos no dormí nada, muchísimos nervios, y después cuando entré al campo de Jesús María, para empezar a relatar, hasta que no relaté la primer carrera, los nervios no se van, sentí que realmente el coliseo romano y que los corredores son los gladiadores, es una cosa, genera mucha emoción, mucha presión, pero bueno, tratamos de sacar esos nervios para dejar bien representada a Santa Fe, que en primer lugar era lo que uno fue, y después, bueno, a cumplir el sueño y disfrutarlo. Ahora, ¿eso es totalmente improvisado? Sí, 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 eso es por ahí lo más difícil, es ver la carrera, relatarla, ponerle un poco lo suyo, porque yo cuando arranqué con esto, siempre uno va sacando de distintos animadores, va sacando lo que a uno le parece bien, pero después uno siempre trata de encaminar a través de la lectura, por ahí mucho, porque para prepararse siempre es bueno leer, desde el Martín Fierro hasta el libro que busqué, para ir buscando uno su propio camino y haciendo lo que a uno le parece que está bien, y después, bueno, uno se va perfeccionando, escuchando a otros animadores, a los mismos rienderos, que por ahí se te acercan y te preguntan. ¿Cómo empezaste en esto? ¿Cómo se te dio? Porque la verdad que una persona tan joven, que se le dé por relatar así este tipo de carreras, no es habitual. Se dio por, en La Vanguardia, un pueblito de acá cerca, pasando Coronel Bogado, se dio por ir a tocar, yo también toco la guitarra, un poco de folclore, por ir a tocar a beneficio de una escuelita de danza folclórica, que no tenían ropa, entonces, bueno, fuimos a tocar a beneficio, y allí lo conocí a Emilio Donato, de Sargento Cabral, y él, bueno, fue uno de los que, el primero que impulsó, que me dio lugar a esto, y después, bueno, nos fuimos largando solos, obviamente. Y descubriste que realmente te gusta. Sí, sí, no, es apasionante, uno por ahí lo tomaba al principio como un hobby, pero cuando se empezaron a abrir tantas y tantas puertas, ya lo tomé con más profesionalismo, por ahí los fines de semana no salir a cantar reservándome para el domingo, para no quedarme sin garganta, pero... ¿Ya lo podés tomar como un trabajo? Sí, sí, ya lo tomo más como un trabajo. Yo tengo un amigo, el Tape Cardoso, que es un gran animador, que siempre rescato lo que él dice, que el pan para la olla se lleva de lunes a viernes. Sábado y domingo, que es cuando se corren las destrezas, es algo que alimenta el alma. Si se puede llevar un pesito a la casa, bienvenido sea, pero el pan para la olla, los días de semana. Pero imaginate, esta época que es muy lluviosa, por ahí no se puede correr, no se puede hacer estas actividades, entonces ya sería más complicado por ahí. ¿Y qué es lo que se viene ahora, después de Jesús María, nada más y nada menos? Después de Jesús María, la verdad que no sé, porque todavía estoy como en estado de shock, si se puede decir. Pero esto fue como, digamos, el puntapié inicial para que la gente de manera masiva te conozca. Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, me estuvieron llamando precisamente muchos cordobeses. Acá yo ya tengo varias fiestas donde me han convocado, y yo ya venía ya siendo convocado a distintas fiestas de acá de la zona, pero bueno, ya se abrieron más puertas en otras provincias, que me han llamado a Entre Ríos para ir a animar a un pueblito cerca de La Paz, de Río Cuarto, el 28 de enero en La Paquita, Córdoba. Estamos viendo y haciendo fuerza, porque quizás el 11 de enero, cuando se haga el gran festival de Jesús María, presentan a los tres campeones, exactamente, a los tres campeones de cada categoría, de la categoría mini menores, menores, juveniles, categoría damas, veteranos y caballeros, que sacan a los tres campeones de cada categoría. Y bueno, hacen la exhibición en Jesús María, junto a las cámaras, ahí que todo el mundo lo ve. Bueno, que justo ese 11 de enero yo pueda estar, y ojalá, ojalá que se dé. Y si no se da, vamos a ir igual, porque estar ahí es enorme. Y bueno, me han llamado hasta incluso de Mendoza, para que sea un campeonato allá en Mendoza, para que lo podamos ir a relatar. Así que la verdad que no, me faltan palabras para expresar lo que se dice. Lo tuyo es relatar, ¿hacés también alguna payada, algo de eso, o todavía no? Sí, siempre que se pueda, sí, siempre que se pueda, lo voy mirando y bueno. Amenizando un poco. Si se puede hacerlo, no soy payador, por eso el trabajo del payador, yo digo que uno de los trabajos más lindos, pero a la vez más difíciles, ponerle tanta palabra improvisada en un solo momento. Pero sí, por ahí me gusta, me gusta. O sea, si lo veo, hay algo que me gusta, es cómo unir las palabras. Sí, si se puede, lo hago, si se puede, lo hago. ¿Le ves futuro a esto? La verdad que sí, después de Jesús María, después de Jesús María. Sí, 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 me levantó mucho la fuerza, porque el día sábado, cuando yo llego al predio, yo me acuerdo clarito que, bueno, llegamos con todos los compañeros y yo salgo a caminar por el camping, y yo ando a buscar a otros compañeros que tenía del otro lado del camping, en Santa Fe, la gente de Córdoba, que por ahí no me conocía, porque de los cordobeses me conocía el 5% que son los cordobeses que vienen a correr para estos lados. Después los demás no, y bueno, el pararte, el saludarte, el preguntarte dónde sos, explicarle dónde queda Figuera, porque muchos por ahí no conocen, porque para ellos era más Rosarino que otra cosa. Entonces explicarles dónde queda Figuera, explicarles dónde queda nuestra zona, y eso es algo que para mí no tuvo precio. Incluso el domingo cuando terminó Jesús María, yo me quedo a sacarme foto en el predio, había hombres, gente que se quedaban, y me pedían una foto, que para mí es algo, que lo hagan acá en Santa Fe, acá en la zona es algo común que te vengan a saludar, porque ya por ahí la gente de la rienda me conoce, entonces me quedo a charlar con uno o con otro. Pero que me pase en Córdoba lo que me pasó, que la gente se para a sacarse fotos, que después te agregan al Facebook, el Facebook fue una cosa masiva, porque en la rienda lo usamos mucho esto del Facebook, porque es algo, es un medio de comunicación y de publicidad gratis. Entonces lo usamos mucho para que la gente se entere de dónde vamos a estar, qué destreza se van a realizar, qué ejercicios, y bueno, que te paren y te pregunten, y esto, y lo otro, fue la verdad que hasta la misma, los chicos de gendarmería también me trataron re bien allá en Córdoba, se acercaron, me preguntaban cosas, se sacaban fotos, la verdad que fue algo mágico, para mí algo mágico. Bueno, hay que disfrutarlo todo eso, y por supuesto seguir perfeccionándose, seguir avanzando en todo eso. Sí, 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 yo creo que es un camino muy largo, pero muy lindo, donde yo ya te digo, yo 23 años nunca me esperé estar ahí adentro, nunca me esperé estar ahora, que se me haya dado, se dio porque se tenía que dar, o no sé por qué se habrá dado, pero bueno, se dio y siempre, ahora tratando de poner, o sea, mis pies están sobre la tierra, pero mi mente está todavía en las nubes, yo anoche me acosté, y todavía no me puedo dormir, de la misma emoción que genera Jesús María, porque yo me acuerdo que Aureli, cuando estaba presentando mi despedida, de ahí del predio, yo tenía los ojos inundados de lágrimas, no podía hablar, prácticamente no podía hablar, ya con la garganta muy cansada, y bueno, expresarme, y después, cuando me di vuelta para el costado, que estaban todos mis compañeros, viniendo a saludar, no, fue una experiencia única, una experiencia única. Bueno, seguro que se van a repetir muchas más, te felicitamos, Nahuel, lo mejor para vos, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, y bueno, cuando quieran, estamos disponibles. Gracias.